Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en ZTV. Hoy estamos nuevamente en Intermedio y vamos a conocer el tema de hoy, donde vamos a aprender un poco más acerca de todo esto del COVID-19, que ha venido a cambiar completamente nuestras vidas, lo que para nosotros era normal. Esto de verdad ha venido a cambiar nuestra rutina. Entonces hoy por acá con nosotros se encuentra el doctor Ulises Hernán Loaiziga, de la Caja de Constitución y Seguro Social aquí de Sarcero, quien nos acompaña para ampliar un poco más el tema. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes más bien y gracias a la invitación aquí en ZTV, en el espacio Intermedio. Entonces muy agradecido y esperamos que sea de mucha ayuda este compartir de hoy. Bueno, definitivamente este virus de verdad nos ha cambiado muchísimo a todos. Queremos desde ya invitarlos para todas las personas que nos están viendo a través de Facebook para que puedan enviar sus comentarios, sus preguntas que vamos a estar leyendo por acá. Recuerden ZTV, ahí pueden enviarlo en el Facebook y por acá vamos a tratar de responder todas las preguntas que hagan por ahí. Hoy de verdad vamos a retomar un poco más acerca del virus, esa parte clínica. Entonces los que tengan alguna duda, como les digo, vamos a tratar por acá de ampliar esas preguntas que tengan. Doctor, retomando un poquito lo que es el virus, ¿cuáles son los principales síntomas que las personas están teniendo acerca de esta enfermedad? ¿Qué es lo que más les afecta? Ok. Quizás Carolina y para todas las personas que nos están viendo, este virus tiene ciertas particularidades en su comportamiento que rompe el molde de lo que normalmente nosotros vemos en otros casos. Es importante que tengamos claro una cosa, este virus es asintomático en el 30, 40% de los pacientes. O sea, un 30, 40% de personas que tienen el virus no sienten absolutamente nada, nada de nada. Están tranquilos, felices de la vida, creen que todo está bien, portan el virus y pueden estarlo transmitiendo a otras personas. Entonces, ahí por eso es importante tener ese porcentaje claro, porque cuando hablamos de protección, que lo vamos a comentar más adelante, la protección es para todos y el cuidarse, usar la mascarilla es para todos. Porque hay personas que piensan, bueno, no, esto lo uso solamente si estoy enfermo y si no, 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 es que es para todos, porque ese 30, 40% de personas que pueden estar infectadas, que no lo saben porque no perciben síntomas, entonces pueden transmitirlo. Doctor, ahí, disculpe, cuando usted dice asintomáticos, se refiere que en todo el proceso, no sé, los 15 días, el mes y todo, en ningún momento hay un porcentaje de personas que no van a sentir nada, nada, nada. Exactamente, el paciente asintomático, que es lo que llamamos nosotros el paciente subclínico también, es el paciente, tiene el virus, lo tuvo 14 días, no tuvo síntomas de nada, nada, de nada, de nada, o sea, vida normal, 30, 40%. Los síntomas se van a presentar entonces en el 70 o en el 60%. Hay un grupo de pacientes que van a presentar síntomas mínimos, algo muy leve, tal vez una sensación febril, tal vez un dolorcillo de cabeza, tal vez un dolorcillo de músculos, un dolorcillo corporal, tal vez alguna diarrea, pero nada del otro mundo, algo muy, muy pasajero, absolutamente tolerable, tan tolerable que ni siquiera ameritan que consulten, porque sienten que lo pueden manejar, que lo pueden manejar en la casa con algún analgésico o con algún medicamento de venta libre y problemas resueltos, no es tan complicado. El problema se va a presentar en un 20% de los pacientes. El 15% de los pacientes van a presentar, por lo menos las estadísticas que hemos revisado, que es un promedio mundial, puede que cambie de un país a otro por cuestiones poblacionales, genéticas, estilos de vida, pero un 15% de los pacientes van a presentar síntomas un poquito más complicadillos, pero que no matan, ¿verdad? Como una neumonía que es manejable, que no va a tener problemas serios, pero es una neumonía que se puede manejar con ciertos cuidados y no implica tanto problema. El 5% de los pacientes van a tener la neumonía severa y van a tener el síndrome agudo respiratorio severo. Ese 5% es el que termina en una unidad de cuidados intensivos y dentro de ese 5% es donde está la posibilidad de que alguien fallezca. Entonces, más o menos esa es la distribución estadística. Ahora, cuando hablamos de síntomas, ¿cuándo se dan? Síntomas que son importantes. Paciente puede tener sí fiebre, 38 grados o más, puede presentar dolor de cabeza, puede presentar tos, la tos generalmente es seca, por lo general. Algunos sí pueden tener tos con expectoración, pero muchas veces es una tos seca. Pueden presentar dolor para tragar, pueden presentar dolor de cuerpo bastante intenso. Pueden presentar dificultad respiratoria, que eso es un signo de alerta. Cuando alguien presenta dificultad respiratoria, eso es un signo de que el pulmón se está comprometiendo lo suficiente como para que ya afecte ese proceso ventilatorio y eso es una señal de alerta, de alarma, que hay que buscar atención inmediata. Pero el paciente, eso son síntomas que abarcan mucho la parte respiratoria, pero este virus es un virus que da un síntoma inflamatorio sistémico. Cuando nosotros empezamos a ver la evolución del COVID, que es causada por el virus SARS-CoV-2, al inicio la visión que se tenía es que era un virus estrictamente respiratorio. De ahí que alguna gente inicialmente comenzó a pensar o decía que este virus era otra gripe, otra gripe más, o una gripecita como algunos lo decían al inicio y se equivocaron con equivocaciones muy gruesas, que ha costado muchas muertes en países donde no se hizo nada. Y resultó que conforme fuimos avanzando y hemos venido avanzando en esta epidemia y vamos conociendo cómo se comporta el virus, nos damos cuenta que no, que de verdad esto no era una gripecita, es una infección multisistémica. El virus produce una inflamación multisistémica, afecta muchísimos órganos, afecta pulmones, es cierto, pero también puede producir inflamación del corazón, puede producir inflamación del hígado, produce daño renal, produce afectaciones en la piel. De hecho, que una de las experiencias que tuve en la detección de uno de los pacientes de COVID, lo que me hizo sospechar que podía ser, era las lesiones que comenzaron a aparecer en piel, en un puntilleo específico que tiene esto, y que ya uno le hizo pensar, mira, puede ser y si era. Entonces, este virus produce síntomas que para ponerlo en el espectro, o no produce nada, 30 o 40 por ciento, no produce nada, o produce síntomas leves pasajeros, o produce una catástrofe, ¿verdad? De todo. Entonces, es un virus tan camaleónico, tan cambiante en su sintomatología que realmente a veces uno se pregunta, bueno, este paciente que tengo, que no viene con fiebre, que no viene con esto, pero que vino solo con diarrea, ¿será o no será? Porque ahora sabemos que también el virus da diarrea, y quizás en algunos pacientes puede ser la única manifestación, lo único, solo diarrea, y eso era todo, y eso fue COVID. Entonces, eso nos está obligando a nosotros los médicos a agudizar, a afinar muy bien el diagnóstico y pensar, ¿verdad? Más allá de la fiebre, más allá de la tos, más allá del dolor muscular, más allá de los síntomas clásicos respiratorios, si un paciente será o no será. Oía, por ejemplo, a uno de los colegas que ha manejado casos de COVID, que contaba su experiencia en un hospital de San José, en una entrevista que él dio, de un caso interesante, una diabética que llega al servicio de urgencias con una hiperglicemia 300 o más, una cosa así, y eso fue todo. Alguien sospechó, mira, ¿y por qué no le hacemos la prueba COVID? Era COVID. Entonces, esta señora diabética se manifestó en su sintomatología simplemente como una elevación del azúcar, y eso fue todo, no tenía nada más, pero alguien pensó en que si será o no será, y resultó que era, ¿verdad? Entonces, eso nos ha complicado nosotros muchas veces el manejo o el diagnóstico, porque hay enfermedades que sí son muy clásicas, mira, si llegas con fiebre y con un montón de bombitas en la piel, mira, varicela. Pero en esta, los síntomas son tan variados que uno ahora está obligado a considerar la posibilidad de que pueda ser, porque ya no tenemos tantos síntomas. Ahora, si tenemos un paciente con síntomas que estuvo en contacto con un paciente COVID positivo o que viene de otro país donde hay COVID, entonces ya uno sospecha mucho más fácilmente, pero en este contexto actual, cualquier manifestación o cualquier sintomatología podría ser, y eso, verdad, que ya uno trata de afinar un poco más la historia de dónde estuvo, qué estuvo haciendo, si estaba en contacto, que si no, que si respetó o no respetó la burbuja social, que para uno más o menos se irá afinando. Pero los síntomas son tan, pero tan variados, que esa presentación clásica que mencionamos al inicio, fiebre alta, tos, dolor para tragar, dolor muscular intenso, síntomas respiratorios, sí, eso se presenta en unos pacientes, pero no en todos. Entonces, obviamente que un paciente que presente toda esa clínica, pues obviamente uno también lo incorpora en el diagnóstico, pero hay otros síntomas que son tan leves y a la vez son aislados porque presenta una cosa, una, no 20 ni 30, una, que uno ya tiene que comenzar a pensar, bueno, y ese único síntoma, ¿será o no será? Entonces, vean que este virus es muy interesante por esa particularidad, por esa forma de comportarse, que en este momento y en este contexto de la pandemia, uno tiene que tener presente que cualquier paciente que le llegue ahora con cualquier síntoma podría ser. Ya le decía a unos compañeros, en una charla que teníamos en la clínica, que precisamente con ese comportamiento, porque antes decíamos, bueno, si el paciente tiene tal y tal manifestación, le mandamos las pruebas, el tamizaje por COVID, pero hay otros que no calzan ya, bueno, por eso ya se cambió toda esa terminología, ahora queda criterio clínico y basándose en ciertos criterios médicos, pero yo les decía, yo tengo pacientes que a ese digo, señor, se los mando, porque no tiene todo esto, pero tiene uno y puede ser, entonces hay que mandárselo. Es muy variable. Doctor, pensaríamos que, bueno, ahí no lo ha mencionado, pero ¿existe la posibilidad de que, por ejemplo, alguien que esté muy congestionado o la congestión nasal no es uno de los síntomas normales en este virus específico? Hay que, hay que considerar diagnósticos diferenciales, por ejemplo, aquí por el clima es muy común la rinitis alérgica, ¿verdad? Gente que está alérgica al frío, gente que está alérgica al moho, entonces pueden hacer rinitis alérgicas, ¿verdad? Entonces están con la moqueadera, pero ya uno lo ve, bueno, es el paciente que lo ha tenido siempre, ¿verdad? Siempre está moqueando, siempre está estornudando. Pero esa persona que lo inicia, que hoy viene con estos moquillos, que viene con, podría ser alergia, sí, pero ya uno considera si puede hacer otra enfermedad o inclusive esta otra. Entonces hay que comenzar a discriminar, ¿verdad? Pero lo interesante es que no es tan común, ¿verdad? Que tampoco es de esa moqueadera. Básicamente es como algo más seco. Por lo general lo que uno ve es rara vez llegan, hay chiquitos que sí llegan con moquitos y pueden serlo, pero la mayoría de las veces es algo más seco, ¿verdad? Gente con tos, gente con dolor para tragar, dolor de cuerpo cuando son sintomáticos, ¿verdad? O que tienen otras sintomatologías digestivas, manifestaciones en piel y otro tipo de lesiones. Inclusive este virus, como produce, tiene otra particularidad que puede producir microtrombos, puede favorecer la formación de trombos, de coágulos. Entonces el paciente puede tener manifestaciones por producción de coágulos, ¿verdad? Entonces hay la afectación a nivel del sistema nervioso. Pacientes que tienen afección a nivel cerebral por problemas de circulación, producto de esos coagulitos que se están produciendo producto de este virus. Entonces, aquí una cosa que es importante Carolina y para quienes nos están escuchando, tenemos que romper totalmente con ese dualismo que se estuvo manejando al inicio. Al principio, uno decía, inclusive uno cuando empezó, bueno, si me da dos opciones, me muero o sigo viviendo y todo normal y pura vida como decimos en Costa Rica. Y resulta que no. Puede que sea parte de ese 1% o quizás un poco menos del 1% que fallece, que eso todavía no sabemos la letalidad hasta que no tengamos todos los datos poblacionales. Puede que sí, que sea de ese 1% o menos de los que van a morir. Puede que sea de ese otro grupo que lo tuvo y ni cuenta se dio o que tuvo manifestaciones tan leves que sin novedad, todo tranquilo después. O puede que esté en ese grupo que sufre mucho, que sí les da de manera muy importante, que ocupan internamiento, que ocupan unidad de cuidados intensivos, pero que el virus produce tantas lesiones que van a tener lesiones COVID a largo plazo. Es decir, las consecuencias del daño causado por el virus. Entonces, no es, hay un grupo de la población que teniendo ese grupo, esa manifestación tan severa, puede que no se mueren, sobreviven, pero con daño cardíaco, con daño cerebral, con daño pulmonar por fibrosis, con insuficiencia renal, con daño muscular, y van a ocupar mucha terapia para volver a recuperarse si es que se puede recuperar. Entonces, ya uno tiene que pensar, bueno, ya no es que me muero o que no me muero, es no morirse, por supuesto, pero si vivo, ¿cómo voy a quedar? Es que esa era otra de las consultas, justamente por eso, porque si había escuchado eso, que hay personas, ah, no, ya me dio justamente, o ya pasé y no hay problema. Así como otras que pueden decir, no, ya esto me dio y me va a afectar para toda la vida. Y ahí, doctor, igual para ampliar un poquito, ahora el tiempo que también creo que, para muchos tenemos esa duda, el tiempo del virus en que, tal vez el mayor tiempo en que uno puede seguir contagiando a la gente, o, ok, pasó a los 14 días, son solamente 14 días, ¿dónde lo voy a tener? ¿o cuánto tiempo más? Igual, en los casos que han visto, ¿qué es lo normal? El tiempo en el que me puede afectar a mí y también voy a estar contagiando a los demás. No, el virus tiene una vida autolimitada, eso, gracias a Dios, ¿verdad? El virus entra y hace lo que hace, en algunos no hace nada y en otros hace cosas terribles, pero el virus tiene un tiempo limitado, es un virus autolimitado. En promedio se habla de que a los 14 días, ¿verdad? 14 días, más o menos, pero 14, 15 días, el virus ya prácticamente es indetectable, el virus se deshace. Después de eso, ya la persona no es infectante, no es contagioso, porque el virus hasta los 14 días, por eso cuando nosotros hablamos de cuarentena, hablamos de 14 días, ¿verdad? Son 14 días, ¿por qué? Porque sabemos que el virus ya para esos días ya tiene que estar destruido, ya se ha disuelto, ha desaparecido y ya uno no es contagioso. Entonces, 14 días promedio a lo que más o menos se ha visto y se ha establecido. Después de eso, la persona ya no, no es infectante, ¿verdad? No tiene el virus completo, no lo está diseminando. Entonces, 14 días. Por eso es que la gente cuando hace cuarentena, si a los 14 días, ¿verdad? No pasó nada, en este momento sale a hacer su vida normal, con los cuidados que debe tener. Pero no es un virus que va a persistir en el organismo por meses ni por años. Eso sí, se ha visto que no es así. Entonces, en eso sí hay que tener eso presente. El virus es autolimitado. Entra, dura sus días y desaparece. ¿No es normal que hay personas que al día número 10, número 12, empiecen hasta ese momento a tener síntomas y entonces vaya a haber más de 14 o así? Es posible, no, en cuanto a la manifestación clínica, sí es posible que gente empiece a los días a los 12. El promedio, bueno, el virus puede, tiene un tiempo de incubación que es de 2 a 14 días. Los síntomas, cuando da síntomas, el promedio de inicio de los síntomas se relaciona entre el día 5, entre el día 7. Por ahí más o menos se ha visto que ya la gente comienza a presentar síntomas. Habrán unos que empiecen antes de los 5 días, habrán otros que empiecen después de los 7 días. Pero la gran mayoría va a estar entre el quinto y el séptimo, ¿verdad? Por eso es que los que hicimos cuarentena, como en el caso mío, cuando me tocó hacerlo porque estuve en contacto con un paciente COVID positivo, entonces por precaución, pues, tuvimos que estar aislados. Conociendo esta información, ya cuando yo llevaba el día 5 y el día 7, le digo, ya la voy pasando, ¿verdad? Ya voy saliendo. Bueno, este, porque la mayoría de los casos se dan en esas fechas. Claro, yo no espero, bueno, espero no ser de los que empiezan el día 7, 8, 9. Pero la mayoría va a estar en día 5, día 5, día 7. Y como te decía, hay gente que quizás, pocos, antes de los 5 días se empiecen con síntomas y otros pocos, ¿verdad? Porque la mayoría están en 5, 7 y otros quizás después del 5, 8, 9 días. Pero ya los 14 días, lo que, la evidencia, lo que se ha dicho, por eso es que ese 14 es como muy establecido en todo lado. Ya el que el día 14 no le dio, prácticamente ya no le dio, ¿verdad? Ok. Entonces, es parte del comportamiento. Ok. Ah, entonces, no ha pasado, bueno, y eso es otra. No sé si ha pasado casos o no donde una persona, bueno, fue positivo, ¿verdad? Y tal vez después de un mes o más de un mes, sigue dando positivo, aunque tal vez no se sienta mal. Sí, claro. Sí, esa pregunta es muy interesante, Carolina, y es importante que la gente sí conozca esto. La prueba que se está haciendo para detectar el virus es una prueba muy, pero muy sensible. Como decíamos hace un momento, el virus se destruye y al destruirse, obviamente, ya no existe como tal, ya no se está replicando, no se está multiplicando en las células, desapareció. Pero, al desintegrarse, quedan partículas virales. La prueba es capaz de detectar esas partículas virales. Entonces, la prueba da positiva. Sigue dando positiva porque detecta partículas del virus, ya no el virus, las partículas del virus. Es para ponerlo de esta manera, es como que el virus desapareció, pero dejó los zapatos, dejó la camisa, dejó la corbata, dejó los calzoncillos, dejó todo tirado ahí. La prueba detecta zapatos, detectó la corbata, detectó la camisa del virus, detectó los pantalones del virus y la prueba dice, da positivo. Pero el virus no está. Entonces, por eso es que hay personas que, y ha pasado, que pasaron los 14 días, les hacen la prueba a los 20, da positivo, le hacen la prueba al mes, da positivo, es porque la prueba está detectando las partículas que el virus dejó, pero el virus ya no existe. Entonces, ya eso nos tranquilizó, porque al principio sí preocupaba. Cuando comenzamos a ver ese tipo de fenómenos, que no sabíamos por qué, al principio sí hubo una preocupación en la comunidad médica, porque decíamos, ah, caramba, ¿será que el virus se quedó ahí? Porque hay virus, hay ciertos tipos de virus que se quedan en uno, lo adquirimos y ahí se quedan. Y cada cierto tiempo se activan y dan problema. Pero en este caso no, este virus desaparece y simplemente se fragmenta, se degrada, desaparece como tal, pero esas partículas quedan ahí durante un X tiempo y la prueba simplemente lo detecta. Pero el paciente ya, con el virus en sí, ya no lo tiene. Ok, entonces igual, aunque esa prueba ya después de cierto tiempo sigue dando positivo, con varias razones, ¿el paciente no va a contagiar a otras personas? No, no va a contagiar, no, 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 porque para que sea contagioso, lo que se ocupa es que esté el virus íntegro, la partícula viral como tal. Pero si lo que quedaron fueron restos, eso es absolutamente, no es infectante. Es lo que hacemos, por ejemplo, cuando nos lavamos las manos. Si nosotros adquirimos el virus, tocamos una superficie contaminada, el virus está ahí, nos lavamos las manos, el jabón disuelve la cápsula grasosa que tiene el virus, el virus se deshace, ¿verdad?, y problema resuelto. Que ese es el fenómeno que estaba ocurriendo donde estaban detectando restos virales en aguas residuales, ¿verdad? Que entonces la gente estaba preocupada, Dios mío, ¿será que el virus también anda en el agua? No, es que la gente se lava, ¿verdad?, y esas partículas van a dar, se van por la cañería, y cuando hicieron ciertas pruebas, lo que estaban detectando eran restos del virus, no el virus, restos del virus, porque el virus se disuelve, se deshace. Y estas pruebas son tan, pero tan sensibles, que son capaces de detectar al virus como tal, pero también detectan las fracciones o las partículas que van quedando del virus cuando éste se deshace. Entonces, por eso, también vino a cambiar, se ha venido a cambiar toda esta parte, porque ahora entendemos por qué hay gente que duraba 40 días y mes y medio, ¿verdad? Ahora, cuando el virus afecta, por ejemplo, la vía respiratoria, puede que los restos virales en el epitelio o en el tejido pulmonar se eliminen durante un mes, meses y medio hasta dos meses. Entonces, puede que el paciente siga dando positivo, pero no tiene el virus, simplemente son los restos que quedaron ahí, ¿verdad? Ok. Doctora, ahora que habla que esta prueba es muy sensible y que detecta todo ese tipo de cosas, tal vez muy pequeñitas que quedaron, es muy costosa, me imagino, para la caja, porque, digamos, tal vez, para entender un poco mejor de eso, ahora tal vez uno dice, es que yo quiero que mejor me hagan la prueba y hágame la prueba, pero ahora, obviamente, no a todo el mundo se le hace, ¿verdad? Entonces, para conocer si se puede saber cuál es el precio que la caja está pagando por eso, o más o menos, y justamente por eso de que no a todo el mundo se le manda, tal vez, la prueba, ¿verdad? Bueno, Carolina, si me preguntas del precio, no lo sé. Yo, honestamente, no sé cuál es el precio del medicamento o cuánto le cuesta a la caja hacer este tipo de examen. Ni siquiera lo manejo. Pero a nivel privado, es bastante caro. Hay lugares que están cobrando 100 mil, 150 mil. Escuché en otro lugar que están cobrando 200 mil por hacer una probita. Entonces, es bastante, bastante cara. Entonces, esta prueba tampoco se le puede hacer a todo mundo, porque no hay pruebas para todo mundo. Eso no existe. No hay ningún país que le pueda hacer pruebas a toda la población, porque no alcanza para todos. Entonces, el paciente se selecciona, se selecciona en base a los síntomas, se selecciona dependiendo del riesgo que tenga bajo cierta condición clínica para poder darle esa mayor utilidad. Inclusive, cuando hablamos de personas que son asintomáticas, que no tienen el virus, perdón, que tienen el virus, pero que no tienen síntomas, hay un porcentaje muy alto de ellos que da falso negativo. Aunque lo tenga, la carga viral es tan baja porque no tienen síntomas como tales. Entonces, la carga viral es lo suficientemente baja para que la prueba dé un falso negativo. Y eso también genera otro problema, que es que una persona piense que no tiene el virus porque no tiene síntomas, dio negativo a la prueba, va a hacer su vida normal, no usa mascarilla, que prefiero hablar de mascarilla y no de careta, porque la mascarilla es la que protege mejor, la careta protege los ojos, ¿verdad? Por ahí, muy bien, nos estaban haciendo una consulta que ya se le iba a hacer, que una señora nos estaba consultando, doña Alicia Valenciano, que decía que si se recomienda para, en el caso de los niños, las mascarillas o las caretas, pero yo creo que podemos hablar de todos, en general. Aprovechemos la preguntita de doña Alicia Valenciano. Exactamente. Un saludo a ella. La careta es fundamentalmente para proteger los ojos, nada más. Los ojos. Solo los ojos, ¿verdad? Proteger los ojos, de que algo no me brinque a los ojos, ¿verdad? Para eso lo usamos nosotros. Nosotros no usamos careta en la parte médica, en el ejercicio de nuestra profesión, no usamos careta para proteger la vía respiratoria. La careta es para proteger los ojos, que no nos brinque sangre, que no nos brinque lo que sea. En este caso, la careta tiene su utilidad porque protege los ojos de las secreciones salivales de la gente. Si alguien me habla a menos de dos metros, no usa cubrebocas, está gritando tras de eso, bueno, es muy posible que esas partículas salivales lleguen a mis ojos y por ojos sea contagiado. Entonces, sirve solamente para eso. La vía respiratoria no la está protegiendo. Entonces, esa pregunta es importante porque se ha puesto muy de moda. Y uno ve montones de personas que andan en la calle solo con careta. Y uno se pregunta, ¿y dónde está el cubrebocas? El cubrebocas es lo que protege más. De hecho, la persona que anda en este momento en la calle solo con careta y únicamente careta está desprotegido porque la vía aérea no la tiene protegida. Entonces, está respirando, inhalando lo que encuentre por ahí. Entonces, en el caso de los niños, en relación a la pregunta de Doña Lisset, los chiquitos menores de 3 años no pueden usar mascarilla. La mascarilla es para chicos de 3 años para arriba o mayores de 3 años. Pero de 3 años para abajo, no. ¿Pueden usar careta? Pues sí. Podría usarle, le ayuda un poquito más, ¿verdad? Pero teniendo presente que la vía aérea no está protegida. Entonces, si vamos a usar careta, que sea careta con mascarilla. Si es que, insisto, después de los 3 años, si vamos a usar careta, es careta con mascarilla. Careta sola no tiene tanta protección. Si una persona tiene el virus y anda con careta, pues lo está diseminando, ¿verdad? Porque habla así, le queda un poco ahí, pero las partículitas pequeñas pueden diseminarse y se van por el otro lado. Si en este momento, aquí estuviésemos varias personas y alguien está aquí con COVID hablando y dispersando el virus, y todos andamos con careta, pues no nos entró por los ojos, pero nos entró por la vía respiratoria. Entonces, la careta no es el ideal. La careta es un complemento de la mascarilla, pero la careta sola, por sí sola, sola y sola y nada más que sola, es inefectiva para proteger la vía aérea. Por eso, mis pacientes, que ya los tengo súper aburridos, ¿verdad? En el Levalle Norte, ya todos me conocen, en Zapote y en La Brisa y en Tapesco, ¿verdad? Tenemos el rotulito ahí que les ponemos y somos muy quisquillosos en eso, es se entra con mascarilla. Si alguien viene con careta, bienvenido, pero que sea careta con mascarilla. Si no viene con mascarilla y solo la careta, le hacemos la excitativa, váyase, trae una mascarilla y se viene. ¿Por qué? Por dos razones. Porque si anduviese contagiado, es el que posiblemente va a regar el virus. Y si no está contagiado y alguien de ahí lo estuviese, el que más lo puede captar, si está en contacto con él, es él, porque no anda mascarilla. Entonces, la mascarilla es primero que a la careta. Careta con mascarilla, sí, pero careta sin mascarilla no es recomendable. Ok. No, excelente, porque ahí lo íbamos a dejar un poquito más adelante, pero no importa, bienvenida a la pregunta. Doctor, ahora, tal vez, nos hemos preguntado muchas veces a las personas que sí llegan a tener los síntomas y demás, pero que tal vez no es necesario trasladarse al hospital y demás, ¿existe algún medicamento que pueda ayudar a ir llevando tal vez ciertos síntomas leves o simplemente no me tomo nada y me aguanto, por así decirlo, ese tiempo? Y ahora, los pacientes que sí son trasladados al hospital, ¿cuáles son los principales medicamentos que se les aplican o que se les están aplicando y que sí les ayuda o les funciona para lograr salir adelante? Bueno, aquí hay un problema con este virus y es que este virus, lamentablemente, no tiene una cura, no existe una cura para este virus, no existe nada en este momento que diga este medicamento mata al virus, 100% lo elimina, problema resuelto. Mira, si eso existiera, estaríamos todos felices. Sí, ya estaríamos. Y con las vacunas, bueno, la vacuna entra en otra categoría, pero digamos, hablando de tratamiento, tratamiento específico, no existe, no existe tratamiento específico para este virus. Lo que ha pasado es que ante la necesidad de buscar algo, se ha usado casi que de todo. Entonces, se han usado muchos tipos de medicamentos que han tenido algún efecto con otros virus, virus de la influenza, virus del SIDA, el virus del Ébola, que se ha visto que ha funcionado en esos virus. Entonces, se ha tratado de usarlos para este tipo de enfermedad, esperando que tenga alguna respuesta. Entonces, en su momento se ha usado Lopinavir, se ha usado ciertos antivirales, uno que estaba ahorita, que Estados Unidos, por cierto, hizo una compra mundial, compró todo, ¿verdad? El Rendisivir, que es un antiviral que parece que funciona en cierto porcentaje, no es que cura todo, pero parece, parece, ¿verdad? Todavía estamos en ese proceso de ver qué pasa. Bueno, como parece que tenía cierta, cierto efecto positivo, pues, se ha promocionado mucho. Hay otro, que quizá Rusia lo estaba sacando y creo que en Costa Rica ahora se está tratando de producir es el el Favipiravir, que eso es otro antiviral que no es que cura el virus, pero parece, según la evidencia, que ayuda un poquito, 10%, ¿verdad? Disminuye, disminuye la estancia, puede ayudar a aminorar los síntomas en algunos pacientes. Entonces, son tratamientos que uno llama tratamientos de emergencia o tratamientos de desesperación, quizás, ¿verdad? Tratamos de ver qué usamos, porque no hay nada todavía que específicamente sepamos este medicamento mata a todos los SARS-CoV-2, no existe ninguno en esa categoría. Entonces, lo que se ha visto es que hay algunos que ayudan un poquito. Entonces, todos esos medicamentos que ayudan un poquito, bueno, es preferible tener algo que ayude un poquito a no tener nada. Pero el problema es que el virus produce, el problema de este virus es que cuando entra y produce todo ese proceso inflamatorio, el virus se va desaparece pero nos deja todo ese daño. Entonces, lo que se hace en el tratamiento en el caso de los pacientes con COVID es ir tratando las complicaciones que han presentado. Que si tuvieron daño cardíaco, bueno, vamos a ver cómo hacemos, ¿verdad? Para manejar la arritmia, para disminuir la inflamación del corazón, para que si el paciente se infartó, cómo se maneja. Que el paciente tuvo neumonía, que está presentando fibrosis pulmonar, bueno, a ver cómo le damos soporte ventilatorio, cómo le damos soporte pulmonar. El tratamiento es específico al daño que presenta el paciente. Entonces, el problema, por eso es que hemos visto pacientes que sí, tuvieron, les entró el virus, 14 días, el paciente lleva 20 días, tiene un mes estando internado, luchando por la vida, en los casos severos y graves. Entonces, se pregunta, bueno, pero el virus ya se fue. sí, se fue, pero dejó todo un espectro de lesiones, de alteraciones, que los médicos y el personal de salud tratante, enfermería y todos los que intervienen en esos casos, están luchando por tratar de ir rescatando órganos, rescatar cerebro, rescatar corazón, rescatar riñones, rescatar pulmones, rescatar todo lo que se puede para que el paciente pueda vivir. Porque, como te decía, para el virus en sí, no hay ningún tratamiento específico. Entonces, el virus entró y se fue, pero todo el daño que produce en estos pacientes que tienen mayor susceptibilidad, que como te decía, estadísticamente son como el 5%, ahí están los adultos mayores, los diabéticos, los hipertensos, los cardiópatas, personas que fuman, personas que tienen algún grado de predisposición genética, que eso, por eso es que vemos algunos pacientes muy jóvenes, chiquillos de 14, 20 años, que dicen, no es diabético, no es hipertenso, ah, pero tenía alguna predisposición genética a tener una reacción muy severa con el virus, entonces, tienen esa situación. Entonces, el virus, tratamiento específico, no hay. Por eso es que vemos que hay países que están apostando por re-endecidir, otros están apostando por el medicamento este que está promocionando, bueno, que Rusia, pero aquí se está produciendo o por lo menos estaba escuchando que están tratando de producirlo para ver si también tenemos otra alternativa, pero no hay ningún medicamento específico, cada quien está tratando de tener acceso a algo que pareciera que ayuda, pero ayuda en un porcentaje que lamentablemente no es tan grande como uno quisiera, son porcentajes pequeños, pero como decimos, en medio de él, uno prefiere tener algo que me dé un porcentaje de posibilidades a no tener nada. Es que decía, eso era, porque justamente eso, sabemos que tal vez no haya, ahorita no está la cura y Dios quisiera que apareciera allá y todos tuviéramos acceso, pero con justamente algunos medicamentos que ayuden un poquito a que tal vez o no se llegue a una crisis muy grande o si no me sienta tan mal, ¿verdad? Pero a lo que entiendo entonces conforme se vaya andando y en cada caso específico se pueden utilizar X o Y medicamento dependiendo de lo que más afecte. Sí, no existe una receta, no existe algo como que para esto es esto, ¿verdad? No, es que dependiendo de qué pasa con el paciente, por ejemplo, podemos tener varios pacientes de estos graves en una cama, paciente con COVID luchando con una neumonía y a la par podemos tener un paciente COVID luchando por insuficiencia renal, al otro lado podemos tener un paciente COVID luchando por daño cardíaco y entonces al final lo que se está tratando es tratar las consecuencias o los efectos individuales de ese paciente. Entonces al final lo que tenemos son seres humanos que van a reaccionar muy diferente, reaccionan muy distinto a este virus dependiendo de su estado de salud previa, dependiendo de sus condiciones de estilos de vida, dependiendo de su genética, entonces cada quien va a reaccionar muy distinto y a esas manifestaciones son a las que tenemos que abocarnos para ver cómo se resuelve, sobre todo en el caso de los compañeros que están en cuidados intensivos y que están manejando estos casos muy severos ellos tienen que individualizar cada paciente es distinto, ¿verdad? Entonces eso es una particularidad porque como como decíamos al inicio de esta charla este virus que se creía que era respiratorio exclusivo al inicio inocentemente se pensaba así ahora sabemos que no es un virus que tiene un efecto multisistémico genera un proceso inflamatorio multisistémico y por tanto afecta múltiples órganos ¿cuál órgano aguanta más o cuál órgano aguanta menos? depende de la persona ¿verdad? Ahora se trata cada caso individual y demás pero ahora lo que está haciendo el plasma el suero de caballo y eso que es bueno que están haciendo si funciona en varios pacientes entonces si funciona o cómo se trabaja eso ok hay dos alternativas bueno está el el plasma hiperinmune equino ajá y está el el plasma de paciente convalesciente ajá en el caso de los dos aunque tienen orígenes distintos uno proviene de las de los anticuerpos que generan los caballos y otro obviamente de los anticuerpos que han generado los pacientes al final lo que se quiere es tener anticuerpos anticuerpos que luchen contra el virus lo que se pretende y lo que se desea es que cuando tenemos un paciente con síntomas es administrarle cuando y es la otra parte que falta que es poder ya tenerlos visto buenos tener los elementos de seguridad para poder utilizar por lo menos en esta parte lo que es el plasma hiperinmune equino ya se ha usado el plasma de donante convalesciente lo que se están dando son anticuerpos porque lo que se pretende es que el paciente no se complique y lo que se ha visto es que si el paciente se toma a tiempo es decir cuando comienza con síntomas que ya nos están diciendo ojo aquí hay que intervenir antes de que se nos complique de manera severa antes de que se tenga esas complicaciones terribles darle tratamiento para evitar para contrarrestar o neutralizar perdón la acción del virus sirve al inicio pero lamentablemente si la persona llega muy tardíamente ya cuando tiene toda esa manifestación grave que ocurre en ese pequeño porcentaje de pacientes se ha visto que ya no funciona ¿por qué eso no funciona? porque el daño está hecho lo que no queremos lo que queremos es que no haya daño entonces hay que coger el virus a tiempo entonces si logramos neutralizar el virus a tiempo no va a haber daño cardíaco no va a haber daño pulmonar no va a haber daño cerebral no va a haber daño renal etcétera pero si el daño ya se hizo si el daño ya está hecho el tratamiento ya no sirve entonces es para el inicio paciente que está con síntomas está iniciando ahí es donde quedarse ok porque es que justamente uno podría pensar que le funciona a todos y que justamente cuando están en cuidados intensivos se lo pueden aplicar y funciona pero ya vemos que no lamentablemente no en ese escenario ya no porque el daño ya está hecho y como decía en algunos casos ya ni el virus existe ya el virus se fue ya desapareció ya se destruyó pero dejó una persona con muchas lesiones y el suero está hecho para neutralizar la acción del virus ahora podríamos bueno gracias a Dios vemos que hay bastante recuperados tal vez no como quisiéramos pero hay muchos recuperados todas esas personas recuperadas que tuvieron el virus pueden llegar a donar el plasma sí obviamente que habrán algunas excepciones dependiendo de la historia clínica hay ciertos padecimientos que si alguien los tiene pues contraindican el uso de este tipo de medicamentos de donaciones pero en términos generales las personas que ya lo tuvieron que ya pasaron por ahí que desarrollaron anticuerpos si no tienen alguna afección que les impida ser donantes sobre todo infecciones que son ya de cierto peligro que un paciente con SIDA jamás va es que está activo no puedes donar pero si el paciente está recuperado no tienes contraindicaciones se les hace una valoración al respecto puede donar de hecho que hay pacientes que se han ofrecido para donar pero tenían algunas limitaciones clínicas por su historia de vida por sus padecimientos que les hizo que no no fuesen admitibles pero si la persona no tiene esos factores puede ser un donante ¿cuál es la ventaja entonces de una y otra? bueno la ventaja es que el plasma los anticuerpos provenientes de humanos pues son más fáciles de asimilar por el cuerpo porque estamos hablando que es de humano humano en el caso del de los anticuerpos del caballo pues ahí estamos hablando que son especies distintas entonces algunas personas podrían tener una tendencia a hacer reacciones alérgicas sin embargo todo eso es manejable cuando notamos que alguien se hace unas pruebitas antes y puede tener síntomas de que está haciendo alguna alergia se le da un tratamiento antialérgico se le prepara y luego se le vuelve a dar entonces ahí no hay tanto problema la ventaja que tiene digamos el plasma hiperinmune equino es la cantidad aportan más cantidad esa es la ventaja pero al final de cuentas como le decía Carolina y para quienes no les escuchan los dos lo que están aportando son anticuerpos la idea es neutralizar el virus antes de que haga más daño antes de que comprometa de manera importante la salud y la vida del paciente si el virus ya no está presente en el cuerpo del paciente de forma activa el suero ya no sirve entonces hay que darlo antes y ese es el énfasis que se está dando este asunto ese es un tratamiento para darlo de manera oportuna antes de que se complique por eso es que tenemos que tener mucho cuidado en eso no nos podemos quedar en la casa el paciente está sintomático que perece yo me aguanto no nos aguante es mejor que consulte valoramos cómo está la situación porque hay gente que si si se queda en la casa puede complicarse de manera importante y llegar ya en etapas en que no podemos usar este otro tipo de tratamientos que lo que quieren es prevenir una complicación muy severa bueno yo creo que lastimosamente lo que conozco del tema ahora es que tal vez un porcentaje muy pequeño de esas personas que se han recuperado son las que han ido a donar ese plasma desearemos que tal vez todos los que se han recuperado o en su mayoría los que pueden verdad que se traen esas situaciones vayan a donarlo tal vez no ha sido así entonces si hay gente que si de manera muy solidaria muy humana han ido se han ofrecido han donado como le digo hay otra gente que ha querido donar y le han dicho vea lo sentimos pero usted no puede por esta situación en su salud y hay otros que simplemente no quieren o no desean uno los comprende quizás temor miedo muchas cosas que pueden pensar pero el ideal sería que de manera solidaria quienes ya lo tuvieron ofrézcanse verdad que ya lo tuvieron bueno vaya ofrézcase si al final califica bendito sea el señor y está aportando vida para un montón de gente también así es bueno ya casi que vamos a ir terminando el programa entonces me gustaría que pudiéramos dar igual recomendaciones generales para como usted dice seguir cuidándonos todos verdad que podemos hacer y pensar en esto tal vez no tengo nada no siento nada y me voy tranquilo por la calle verdad tal vez no actuar así no en eso es importante bueno las recomendaciones son las mismas que ya conocemos pero aquí tenemos que hacer un énfasis en esto estamos en fase 4 fase 4 significa que el virus es un virus comunitario cualquiera lo puede tener es muy difícil seguir el rastro por eso es que en el momento en que ya el ministerio de salud tuvo que admitir o llegamos a esa situación de que ya no podemos o ya no se podía seguir el rastro de todo mundo es cuando ya se declaró la fase 4 doctor perdón y esa fase 4 ahorita que usted lo menciona podemos decir está en todo el país o sea ya no es ciertas zonas podemos decir que en todo el país estamos de esa manera se asume que está en todo el país obviamente que hay lugares en donde está más más fuerte la 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 como se llama la presencia del virus pero y habrá lugares en que no gracias a Dios aquí hay un cantón en el país se me va que no tiene ningún caso ¿verdad? ellos todavía ahí como cantón ellos no están en fase no están en fase 4 ni están en fase 3 o sea ahí no ha llegado pero hablando específicamente de Sarsero por ejemplo a nivel de Sarsero no a nivel de Sarsero uno tiene que pensar que estamos en fase 4 ok porque estamos en una zona de paso viene gente de todo lado no hay que pensar en fase 4 cuando pensamos en fase 4 tenemos que pensar en dos cosas por un sentido de responsabilidad y por un sentido de humanismo y por un sentido de solidaridad tenemos que pensar que cualquier cualquier persona puede tenerlo cualquiera no estoy diciendo que lo tengan todos pero uno tiene que pensar cualquiera podría tenerlo entonces como cualquiera podría tenerlo lo sensato es que me cuide mantengo el distanciamiento social dos metros que como hablamos antes de la charla a nosotros latinos nos cuesta muchísimo ¿verdad? porque somos muy abrazones muy besocones somos muy físicos pero tenemos que aprender a mantener distancia dos metros entre uno y otro para evitar la posibilidad de ser infectados por este virus si es que la otra persona lo tiene entonces mantener el distanciamiento social respeto de la burbuja social que eso es una cosa que todavía alguna gente no lo entiende la burbuja social son las personas que viven en la misma casa esa es la burbuja social ¿verdad? mi hermano al cual amo con todo mi corazón que está en San José es mi hermano pero no es mi burbuja él vive en su casa yo vivo en la mía ¿verdad? mi madre a la cual amo muchísimo ¿verdad? que está en Ciudad Quesada no es mi burbuja en este momento ¿verdad? entonces uno tiene que entender esa cuestión entonces cada quien en su casa y Dios en la de todos si tenemos que salir a trabajar si tenemos que salir por razones realmente verdaderas honestas bueno salimos nos cuidamos y regresamos entonces la burbuja social es importante protegerla el distanciamiento social los dos metros tenemos que aprender a tener esta historia los dos metros como hablaba ahora con el compañero acá la historia de las vacas ¿verdad? imaginémonos que entre persona y persona tiene que haber una vaca ahí de por medio ¿verdad? o dos terneros dicen otros ok pero los dos metros lavado de manos con agua y jabón por lo menos veinte segundos treinta segundos cada vez que lleguemos a la casa no toquemos a nadie no toquemos las cosas lavémonos las manos primero ¿verdad? si podemos nos bañamos quitarnos la ropa lo que responda pero el lavado de manos es fundamental doctor bueno hay que decir antes lo de la burbuja social tal vez yo he escuchado que vamos al trabajo y decimos es que estamos en la misma burbuja aquí porque por si todos los días nos vemos eso podríamos decir igual no es mi burbuja mis compañeros de trabajo no son mi burbuja no no eso es un error muy grave somos compañeros de trabajo no somos burbuja ¿verdad? aunque nos veamos todos los días aunque nos veamos todos los días y eso en el EVA esto lo tenemos muy claro ¿verdad? porque nos queremos mucho nos nos conocemos desde hace mucho tiempo todos los compañeros pero lo sentimos ¿verdad? cada quien con su mascarilla o con su careta y mascarilla ¿verdad? nada de contacto físico porque no se puede no el ser compañero de trabajo no constituye una burbuja social ¿verdad? en ese sentido son compañeros de trabajo porque bueno ¿y cómo se cuida a su compañero? sí ¿verdad? ¿con quién anda su compañero? o su compañera ¿se cuida o no se cuida? bueno digamos que se cuida pero la familia y la gente con la que su compañero vive ¿se cuida o no se cuida? sí entonces en realidad en el trabajo hay que cuidarse distanciamiento no contacto físico el uso de la mascarilla y entonces volvemos a lo mismo para recapitular respeto a la burbuja social el distanciamiento lavado de manos uso correcto de la mascarilla la mascarilla tiene que usarse cada vez que estamos en contacto con personas sobre todo si estamos a menos de un metro pues hay que ponérsela que cubra la nariz ¿verdad? eso es una buena gente que la anda aquí como bigotera no es la nariz y la boca entonces es importante porque todas esas medidas ayudan a prevenir y lo que se ha visto es que si la gente hace todo eso si lo hacemos de conciencia disminuimos el contagio disminuimos los infectados disminuimos la mortalidad disminuimos los descapacitados porque antes no se estaba hablando de eso COVID puede producir discapacidad entonces también tenemos que pensar no solamente en que no nos enfermemos que no nos muramos pero que los que les dan muy severamente por Dios que tampoco que vayan a terminar con una discapacidad porque nadie se cuidó entonces eso es una enfermedad que nos obliga a ser muy humanitarios muy solidarios muy responsables tener mucho sentido común y como dijo Jesús amarás al Señor amarás a tu prójimo como a ti mismo también es un acto de amor por amor no te voy a abrazar por amor no te voy a contagiar por amor me voy a voy a usar la mascarilla por amor me voy a lavar las manos ¿por qué? porque no te quiero contagiar no quiero llevar este virus a mi casa no quiero llevar este virus a mi familia entonces hay que protegernos y terminar para doctora ahí tal vez rápidamente nos dice doña Patria Esquivel que tal vez tratar un poquito pero en este caso que usted nos diga cuál es el trabajo que la caja está haciendo específicamente en la parte de la afectación psicológica con las personas que dan positivo que tal vez yo digo bueno soy positivo me voy a morir y ya entré en ese pánico ¿qué está haciendo la caja para que conozcamos un poco mejor que tal vez si se está tratando con quienes o si digamos las personas que tal vez dieron positivo estoy en la casa y se les da ese seguimiento de esa parte tal vez psicológica en la parte psicológica se supone que se tiene que evaluar se tiene que evaluar todo porque la afectación bueno hay temores hay miedos tener esto ya uno genera el temor bueno me va a dar de la manera que mata o no y si me da me va a dar discapacidad sí o no entonces sí genera entonces todo eso se evalúa si el paciente está cuando se hacen las revisiones se van las valoraciones si el paciente refiere este tener aprehensión que está ansioso que está depresivo que tiene esos temores pues se trata de darle el apoyo psicológico necesario tratar de explicarle todas estas posibilidades que la mayoría de las posibilidades son buenas eso es importante que nos quede claro la mayoría de posibilidades son buenas pero tenemos que proteger un sector que tiene predisposición y que podría caer en ese pequeño grupo que es el que la ver un poquito más difícil pero sí hay que darle seguimiento y sí hay que darle acompañamiento psicológico porque es muy tenso para muchas personas y de hecho vemos mucha aprehensión y mucha depresión y mucha ansiedad en personas que no tienen enfermedad pero el encierro los está deprimiendo se están poniendo ansiosos tienen miedo a contagiarse yo tengo pacientes que vienen a la consulta con ansiedad depresión llorando por todo lo que están viviendo por el impacto económico que están teniendo inclusive hay gente que está perdiendo trabajos gente que tiene obligaciones y no puede no puede salir adelante porque se les vino abajo el ingreso económico entonces sí hay una afectación esa parte es importante abordarla COVID no es solamente físico es también psicoemocional es psicosocial es psicoeconómico y hay que abordarlo por todos lados entonces aquí ocupamos una sabiduría una empatía muy grande un compromiso muy grande para poder entender que todos tenemos que acompañarnos que todos tenemos que cuidarnos y que tenemos que ser solidarios si alguien ocupa apoyo hay que dárselo en la medida de lo posible siguiendo los cuidados que hay que tener pero que nadie en esta pandemia se sienta solo y aislado eso hay que evitarlo no podemos sentirnos solos eso es muy dañino es muy perjudicial lo importante es que este proceso lo vivamos todos como familia como amigos como vecinos como país pero saber que tenemos un acompañamiento alguien está conmigo alguien me está ayudando tengo alguien a quien recurrir tengo alguien a quien buscar eso es importante ese acompañamiento debemos de tenerlo todos y tenemos que buscarlo si alguien lo necesita pues igual si nosotros no nos hemos dado cuenta de que eso está pasando nos llaman avisan y buscamos el medio para poderle abordar esa parte pero algo que es importante y yo quiero insistir en este momento es nadie debería sentirse solo y abandonado en medio de esta situación porque eso golpea mucho la integridad moral y la integridad psicológica y emocional de un ser humano en esta situación bueno de verdad doctor agradecerle me encantaría que siguiéramos hablando porque sé que hemos aprendido mucho pero el tiempo ya se nos fue por ahí pero era muchísimas gracias gracias a usted me gustó muchísimo eso que usted decía en esta situación también hemos aprendido mucho y tal vez de verdad no todo es negro no todo es negativo y pienso que con amor de verdad amor para todos podemos poco a poco salir adelante tal vez de esta pequeña tormenta que estamos viendo pero yo siento que podemos todos salir adelante exactamente esto va a pasar va a pasar Dios gracias esto va a pasar esto no es permanente va a pasar pasará a mediados del otro año pero pasará lo importante es que ahorita seamos solidarios sepámonos cuidar cumplamos las recomendaciones para tener mejor un mejor país inclusive pero lo que ocupamos es ser muy humanos con todos los seres humanos que nos rodeen así es bueno de verdad nuevamente muchas gracias y en general también a la caja de aquí de Sarcero el doctor Blanco como director nos ha apoyado muchísimo han venido varios profesionales aquí con nosotros entonces muchísimas gracias muchas gracias a ustedes nos vemos la próxima semana por acá va a estar con nosotros un personero de la Cruz Roja que nos va a ayudar a entender un poco mejor cuáles son las instrucciones correctas que debemos de dar cuando llamamos al 911 por cualquier emergencia en general y también si sentimos que es algo del COVID cuál es la información correcta que debemos de darle al 911 porque recordemos que tal vez aquí en Sarcero hemos estado acostumbrados a llamar a un número directo ya no es así ya no funciona desde hace bastante tiempo así pero tal vez no nos gusta o nos da esa perecilla de llamar por así decirlo al 911 entonces la próxima semana estaremos tratando ese tema para aprender un poco mejor por qué debemos de llamar al 911 tal vez no ver cómo llamo directamente aquí y cómo debemos hacerlo correctamente entonces deberá agradecerle a todos ustedes que nos han estado acompañando aquí en ZATV y recuerden la próxima semana miércoles a las 2 de la tarde estaremos igual por acá aprendiendo un poco más buenas tardes gracias a todos